¡Gracias! Se llama un grupo artístico que se llama Ni nos llaman ¡Gracias! Gracias, un fuerte aplauso para Agustina Igoshen que está ahí y que lo amamos simplemente porque es un gran artista y además también ha colaborado con los libros Yaman así que les pido por favor un fuerte aplauso a ellos y hoy venimos directamente de Concordia a ver esta función así que las dejo con Paula y con Emily que van a ser las optimistas ¡Muchas gracias! 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 ¡Toma mi mejor amiga! Tente de comerlo. ¡No es posible! Nos hemos comido la manzana. Hay que buscar otro método para poder pelearnos. ¡Feliz! 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 ¡Tengo una historia! ¡Feliz! 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 ¡No! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Quédame fuerte! ¡Ay, quiero mucha pena! ¡Quédame, quédame los dientes! ¡No puedo! ¡No puedo! Sí, no se puede. ¡Nunca, nunca, nunca nos vamos a poder pelear! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Insulta, nunca me enoje! ¡Chancha, puerca, cochina, cerda! ¡Cerda, chancha, puerca, chanchita! ¡Má! ¡No estoy enojada! ¡Cuanchina, chancha, chanchita, chanchita! ¡Chancho, chancho, chancho! ¡Má! ¡Ay! ¡Es que no me sé más! ¡Insulto! ¡No importa! ¡No importa ese tono, no el concepto! ¡Bicho con furia todo es insulto! ¡Comprendo! ¡Bicicleta verde! ¡Arbol! 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 ¡Arbolcito! ¡Bicicleta parrón! ¡Bicicleta azul! ¡Arbolcito! 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 ¡Me puedo creerlo! Gracias.